¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos por Teleface para todo el país! Están jugando Boca Juniors y Newbelsol, Boido Rosario. Juego a la orden, parece decir claramente, indicando el árbitro Espinosa. Boca gana 1 a 0 con gol de Bentancur. Boca quiere el segundo gol de la mano de Tevez. Da la orden el árbitro, allí va Carlos. Tevez al arco. ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! De Carlos Tevez al palo del arquero, era nomás. Estaba muy tapado el pibe, que se desesperaba. Estoy hablando de un Sain, por acomodar la barrera a los 5 minutos y medio. ¡Gana Boca! Y ahora por 2. Boca Juniors 2. Newbels 0. Carlos Tevez, el autor del gol. Más que de la gran pegada de Tevez, hablemos de la viveza de él. Porque desde ese lugar, era claro lo que sucedía al arquero Newbels. No veía. Y encima da un paso hacia la derecha, que lo deja totalmente afuera de acción. Hasta incluso, la presencia de Insaurralde en su línea, termina de molestar al arquero. La pelota ni siquiera entra pegada al palo. Palacio, la pelota le queda a Lodeiro. Pica Tevez, pica Tevez. Así va Tevez para el canal y para el tercero. Engancha, se mete en el área. Tevez, 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 Tevez. Atrapa la pelota un Sain. Contra 3. Tevez, libre Palacio. Lo vio, claro que lo vio. Antes la pisó, la dominó. A ver qué inventa Tevez. Qué buena pelota para Palacio. Se enfrentó al arquero Palacio. Susain, le queda a Tevez. Hay un gran partido de Tevez en lo que se lleva jugado. Acá pisa. Frente a Advíncula, que volvía. Y esto se va a ver siempre, decían en el comienzo. Centro de Tevez al área. Espera Insaurralde. Libre al área. Libre al área. Así dao. Domina en cancha de zurda. Remata Silva. Gol de Boca. ¿Se lo damos a Silva o fue en contra? Boca 3. Newell 0. Los aplausos, los gritos son para Silva, que casi solito entró por el segundo palo, Jonathan. Boca 3, Newell 0. Se lo doy a Silva. Hay que ver toda la jugada. Escuco en la medialuna no advierte que eso irá pasado para Silva. El remate encuentra Insaurralde en el camino. Newell derrumbado. Boca animado. Jugando. Juntándose. Pide disculpas por algo que no puede ser suyo. Por eso el fio que echaba la cabeza. No la llega a tocar nunca. No llega. No llega. Traba, lucha y gana Tevez. A ver qué inventa Carlitos. Gran maniobra de Tevez. ¡Gol! ¡Palacios! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Tevez, Tevez, Tevez. Boca, Boca, Boca. La empuja Palacios. Boca jugando un gran partido de fútbol. Por Telefe, sí. Por Telefe, viva el fútbol. A los 28 del segundo tiempo apareció el Tucumano Palacios. Boca 4. Newells 1. Palacios. El autor del gol. Pablo Pérez activó a Boca. Y cuando se activa Tevez, se activa cualquier ataque. Pasa entre todos. La tira larga, la tira para él. Se lo da a Palacios, que lo merecía. Era cuestión de que Boca volviera a acelerar para volver a romper la defensa sin defensa que tiene Newells hoy. Era cuestión de que Tevez volviera a ganar cerca del área como hace aquí, como hizo en todo el partido. Por Telefe, para todo el país. Esta es la ovación para el ídolo. Esta es la ovación para Carlos Tevez. Que viva el fútbol, Carlitos. Él había empujado a Boca en la victoria en San Juan. Él convirtió el segundo. Generó el cuarto. Antes y después de esos goles. Un Tevez endemoniado hoy.